Esta canción va dedicada para todas esas empresas exprimidoras de nosotros los mexicanos Los que dicen que te dan mucho y te dan una miseria Y a cambio de nosotros, ellos se hacen más ricos Y a nosotros nos explotan hasta enfermarnos, hasta caernos Yo, yo Somos esclavos del sol, camino yo para antes para entrar en acción El salario es poco y me exprime el patrón Él se hace más rico y yo mamobretón, mamobretón señor Te pido a mis hijos por su educación Que el día de mañana ellos sean lo mejor Que estén preparados para vivir en la vida Señor, te pido por mis hijos y los hijos de ellos Mi brother, mis hermanos que se están rifando el cuello Trabajando doce horas para ganarse el pan Y el patrón, hijo de puta, enriqueciendo hasta estallar ¿Qué es lo que pasó con mis prestaciones, mi aguinaldo, mi seguro? ¿Qué pasó, cabrones? ¿Y a dónde quedó el contrato que firmé? Me imagino en la basura como lo que es usted Usted no se merece mi pinche respeto Pinche patrón ojete con cara de excremento Y por si fuera poco nos quieren mandar a trabajar Con su nueva reforma laboral Por producción y por destajo Miren lo que opino de ustedes Un gargajo Mexicanos, levántense Ustedes deciden en el mundo que quieren vivir O si quieren, aprender a sufrir Yo, yo Somos esclavos del sol Camino yo pa'lante para entrar en acción El salario es poco y me esprime el patrón Él se hace más rico y yo más pobretón Más pobretón, señor Le pido a mis hijos por su educación Que el día de mañana ellos sean lo mejor Que estén preparados pa' vivir en la vida El sol está muy fuerte y ya no lo aguanto Me cubro la cabeza con un pinche tramo Todo lo que aguanto por falta de trabajo Mis padres me decían, estudia muchacho Yo los ignoré y dije soy chingón Pero a la hora de la hora fue mi perdiación Estaba bien jodido y no tenía profesión Y todo pa' las vagas hasta el día de hoy Esprimidores, lavadores De mucho cerebro Te pagan una mierda y en sus coches todos huevos Con lo que yo gano, apuradamente sobrevivo Para pagar la renta y los pañales de mi hijo Querido médico El gobierno te quiere ignorante La iglesia doce Los empresarios rendidos Los bancos acabados La justicia preso Por eso cuando te pido que te prepares Y estudies Es porque te quiero libre Libre de injusticias Y de malos ratos Porque el conocimiento y la preparación Es tu mejor arma Así como para mi Es el micrófono Ganíbal Artillero Toma, toma 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 Gracias.